Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante para todos ustedes, que muchos preguntan por nuestras redes sociales, sobre las famosas llamadas coronas dentales. Ahora, es muy importante de que también, si vas a realizarte una corona, sepas que hay cuidados que hay que tener durante este proceso, ya que las coronas dentales pueden durar de 10 a 15 años aproximadamente. Las coronas dentales, asimismo, van a ser de diferentes tipos. Pueden ser libres de metal, metal porcelana o de ibocrón, llamadas o de termocurados, plásticos. Y básicamente lo que hacen es reemplazar al diente perdido. Estas van a ser totalmente talladas alrededor de todo el diente y vamos a cubrir totalmente las superficies del diente para darle una mejor estética y sobre todo función a tus dientes. Al ser pegadas con un cemento especial, recuerda de que van a tener un límite, o sea, puede haber un espacio muy pequeño donde, si tú no tienes la limpieza o el cuidado adecuado, estas coronas pueden comenzar a filtrar. Y de esta manera entran las bacterias, entra la placa dental y comienza a desprender esta corona. Por eso es importante de que tú te cepilles tres veces al día o después de cada comida y de esta manera vamos a hacer de que las coronas tengan mucho más tiempo de vida. Asimismo, cuando tú acudes al dentista, el dentista va a ver el estado de tus coronas y va a ver si hay una filtración o no hay una filtración y de esta manera va a prevenir que en realidad se pueda complicar el tratamiento de tu corona dental. Recuerda que también es muy importante que cuando tenemos coronas dentales, muchos de los casos son libres de metal o son metal porcelana, son vidrios que tenemos dentro de la boca y van a tener un cuidado especial ya que no vamos a poder comer cosas pegajosas o chicles o cosas muy duras porque pueden dañar a tu corona dental. Si presentas alguna molestia, no olvides de acudir inmediatamente a tu dentista para que vea qué está pasando con este dentecito ya que todo el diente ha sido tallado y en realidad hay que tener mucho más cuidado para que duren muchos años. Esperamos que estos consejos te hayan sido útiles y no te olvides que si tienes alguna duda o alguna consulta, escríbenos al inbox y síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Gracias por ver el video.